Es por su cobertura. Y continuamos brindándole informes especiales. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha detenido a un recolector de extorsión de la banda criminal El Combo que no se deja. Propietarios de pulperías y conductores de carros repartidores y operarios del sector transporte eran parte de las víctimas de esta persona. La detención se desarrolló en la colonia Japón en el sector Picachito donde producto de trabajos de vigilancia y seguimiento se logró dar detención a Jesús Agustín Espinal de 18 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias del Chino. Al momento de la captura de alias el Chino los agentes le decomisaron dinero en efectivo producto del cobro de extorsión y ha sido puesto por parte de las autoridades para seguir el proceso correspondiente. Se le ha dado detención en el sector de la colonia El Picachito a alias el Chino, un joven de 18 años de edad. Y esto por ser recolector supuestamente del dinero, producto de extorsión de la banda criminal El Combo que no se deja. Bueno y ya estaremos en el rinconcito del sabor.